Y hablando de la economía, vamos a hablar de la semana del restaurante que está de vuelta y ahora más grande y mejor. Anoche, la sede de Mercedes Benz en Bonita Springs fue precisamente la sede de un evento que sirvió de preámbulo para el lanzamiento de esta semana que resalta las opciones gastronómicas del área. Numerosos restaurantes hicieron deleitar a los presentes con sus muestras de comida. Cabe recordar, sin embargo, que la semana del restaurante para todos va desde el 30 de este mes hasta el 13 de diciembre. Son dos semanas. Esta iniciativa está diseñada para que los residentes puedan degustar de deliciosos platillos a buen precio.